de la música. Fiesta de la música. Hagamos que cada nota cuente. Pues continuamos aquí en Fiesta de la Música y en esta ocasión les quiero presentar a un talento muy joven. El más joven de esta edición dos mil veintiuno de Fiesta de la Música. Él es Felipe Romano que está aquí con nosotros. Aplausos virtuales para él. Cuéntame porque desde que vi tu video yo dije este chavo trae la onda encima. Ya van a ver ustedes. Les vamos a compartir sus materiales. Pero cuéntame cómo fue que te motivaste a decir voy a poner la cámara, voy a mandar mis videos, voy a dedicarme a la música. ¿Cómo es tu camino? Cuéntanos. Pues primero que nada quiero agradecer muchísimo a la alianza francesa y a la dirección de cultura de Toluca. De verdad qué padre que hagan estos eventos. Se aprecia muchísimo. Y pues sí, pues yo mandé estos videos por cuando me avisaron que iban a hacer este evento y todo eso porque pues yo dije pues va a estar muy padre y aparte es una oportunidad muy buena para que la gente me conozca. Y pues aparte para mí es diversión, ¿no? Entonces puse si estoy aburrido lo hago y ese rollo. Entonces pues dije sí, lo voy a mandar. Pues así como lo ven y dicen no, pues estaba aburrido y mandé mis videos. La verdad es que él es un profesional. Él ha estado en la voz Kids en en la Ciudad de México. Ha estado en diferentes espectáculos. Ha participado también con Marta de Baile en su programa de radio. O sea, el joven es un estuche de monerías ahí como lo ven, no lo subestimen por su edad. Él de hecho se quiere dedicar a esto. Entonces pues qué más que apoyar a estos jóvenes talentos que tienen todo por delante. Tienen todo por delante. Y cuéntame más o menos cómo viviste la pandemia ahora que estás hablando del aburrimiento, de que pusiste la cámara. ¿Cómo fue la pandemia para ti y tu contacto con la música durante la pandemia? Pues fue difícil. La verdad yo creo que digo desde mi punto de vista pues a mí me tocó muchísimo más fácil que a muchas otras personas. La verdad pues en eso tuve mucha suerte. Pero pues claro que sí desde el punto de vista del aburrimiento y de que no hablas con nadie y todo eso. Sí está feo y aparte pues yo sigo yendo a la escuela y todo. Entonces pues imagínate las calles en línea yo no las aguanto. O sea se me hace muy difícil porque pues tienes la cama al lado de tu salón de clases. Está cañón. Está la tentación muy cerca. Sí, sí, sí. Tienes toda la razón. Sí, no, yo soy un desastre en ese ambiente de las calles en línea. Pero pues sí, realmente sí la música obviamente me ayudó muchísimo. Me he metido, he empezado a componer gracias a la cuarentena por lo mismo de que pues no tienes nada que hacer y todo. Pues también te pones a hacer cosas nuevas, me puse a componer, ya estoy haciendo mis propias canciones, va a salir mi próximo sencillo, mi primer sencillo, espero ahí su apoyo por favor a todos. Queremos que lo presente aquí en Toluca su próximo sencillo, así que espere noticias de él, ¿eh? Y pues sí, así pues me fue mal en cuanto a esos rollos, pero pues fuera de eso super bien. Creo que la pandemia en general para todos fue un momento como de creación, ¿no? Como de que nunca teníamos tiempo como de sentarnos a crear, escribir, a tocar, etcétera. Y ahora como que fue de, te vas a sentar y vas a tener tiempo y ni modo de desperdiciarlo, ¿no? Y creo que fue tu caso porque los materiales que van a ver ustedes a continuación son maravillosos. Dejen sus comentarios y una última pregunta, Felipe. Él tiene catorce años y a mí me gustaría que le dijeras a todos los chavos que nos están viendo que igualmente en la pandemia tienen que lidiar con clases en línea y que tienen por ahí a la mejor una guitarra, un piano, tienen como curiosidad, por ejemplo, por el freestyle o por cantar. ¿Qué les aconsejas? ¿Qué quieres decirles? ¿Qué les gustaría, qué te gustaría compartir con ellos? Pues que no se dejen desmotivar por la situación. Por lo que sea que esté pasando alrededor de ustedes, ustedes no se dejen influenciar, ustedes hagan lo que realmente les gusta, les apasiona. Y pues igual al principio si están empezando con cualquier tipo de actividades y les cuesta trabajo, pues ustedes esfuércense porque porque en algún momento con esfuerzo y con dedicación ya se les va a ser fácil y pues nada sigan lo que quieren hacer y pues no se dejen influenciar por lo demás. Me encanta, de verdad me encanta, además está chulísimo este muchacho. Chicas, por si lo quieren seguir en sus redes sociales, ¿dónde lo pueden seguir? Este Instagram, el Diablo Romano, Facebook, Felipe Romano Oficial, YouTube, Felipe Romano Oficial y TikTok, Felipe R M N O 6. Pues ya saben, las redes sociales están aquí, pasando por aquí por la pantalla y también su número de cuenta para que apoyen a Felipe a que siga en esto de la música. Y créanme, créanme, que no es dinero para el Xbox o para tonterías, ¿sí? Porque pues como estábamos diciendo, a muchos nos pegó económicamente y en muchos tipos de cosas la pandemia y pues yo ahorita me estoy solventando mis cosas pues de mi carrera, de mi propio dinero que estoy haciendo con trabajitos comerciales y cosas de ese estilo. Entonces tengan por seguro que ese dinero que donen se va a usar para algo bueno. No lo vamos a usar en Xbox, lo vamos a usar en la música porque esto justamente es para eso. Claro. Para ayudar a que estos proyectos salgan a flote para que sigan y así los alimentemos. Entonces ya saben, hagamos que cada nota cuente con Felipe Romano. Fiesta de la música. Hagamos que cada nota cuente.